Hola con todos, mi nombre es Sandro Ornes y hoy vamos a dibujar una perspectiva con cuatro puntos de fuga. Para esta ilustración vamos a representar al Instituto IDAR y a la Universidad Tecnológica del Perú en un entorno futurista. Muy bien, vamos a ver acá en esta representación, fíjense, esta línea azul, este espacio representa la mesa, o sea, la mesa de tu casa, donde vas a apoyar la cartulina. Lo rojo es el espacio de la cartulina. ¿Por qué he hecho esta representación? Porque fíjense, la cartulina, en el medio de la cartulina aproximadamente, fíjense, voy a hacer una línea, ya todos conocemos la línea de horizonte. Voy a utilizar aquí el punto de fuga A, fíjense, punto de fuga A con mi lápiz y aquí el punto de fuga B, en estos puntos. Muy bien, ¿cuál es el detalle con este dibujo? Que el punto de fuga C y D van a estar fuera de la hoja, o sea que voy a utilizar mi mesa, el borde de mi mesa para ubicar ahí los puntos de fuga. Entonces, mire, el punto de fuga puede estar acá en el medio, puede estar acá a la derecha, ¿no? Por aquí. Voy a ponerlo aquí, del medio un poco a la derecha, aquí. Hago esta línea, fíjense, una línea vertical. Entonces, esta línea vertical me va a ayudar a ubicar el punto de fuga C, punto de fuga C, aquí, en el borde de mi mesa, y el punto de fuga D. Ahí está. Punto de fuga A, B, C y D. Entonces, yo cuando hago un dibujo, por ejemplo aquí, fíjense, utilizo el punto de fuga A, punto de fuga A, punto de fuga C, punto de fuga C, punto de fuga B, punto de fuga B, punto de fuga B, punto de fuga A, punto de fuga C. Voy a pintar la parte de abajo para que se note como sombra. Entonces, fíjense la ubicación de la caja, ¿cómo se ve acá? ¿Qué pasaría si la caja está en esta zona? Fíjense, punto de fuga D, punto de fuga D, punto de fuga D, punto A, punto de fuga D, allá, punto B, acá, punto A, otra vez acá, punto A, y punto B, la posición de la caja acá. Si la caja estuviera por aquí, a ver, miren, punto de fuga C, ¿no? Punto A, punto A, punto C, punto B, punto B, punto C. Más o menos sería así la ubicación, ¿no? Entonces, de esta manera es que vamos a trabajar la estación espacial. Todo el dibujo futurista que vamos a hacer luego va a utilizar cuatro puntos de fuga, de esta manera. Entonces hay que estar muy atentos porque el punto de fuga C y D tiene que estar fuera de la cartulina. Fíjense, esta es la cartulina. El punto de fuga C está en el borde de tu mesa, ¿ya? O puede ser el doble de este espacio, ¿no? Eso ya es un aproximado. Entonces, punto de fuga A y B está en los bordes de la cartulina y el punto de fuga C y D fuera de la cartulina, en el borde de tu mesa, ¿no? En la mesa donde estás trabajando. Muy bien, con eso continuamos. Trazo. Esto es la línea de horizonte. Línea de horizonte. Ahí tengo la línea de horizonte. Me voy hacia el otro lado. Entonces, de esta línea van a salir los puntos de fuga. Los puntos de fuga, fíjense, A en este lugar, punto de fuga A. Aquí, punto de fuga B en esta esquina. El punto de fuga C está arriba. ¿Se acuerdan que les expliqué en el video anterior? Y el punto D está aquí abajo. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el punto de fuga C y D? Miren, vamos a hacerlo en el medio, del medio un poquito a la derecha, para que tenga un poco más de movimiento el dibujo. Del medio un poco a la derecha, o sea, por acá. Acá hacemos una línea vertical. Línea vertical. Ahora, línea vertical, yo la puedo hacer directo, pero es mejor hacerlo con medida. En este caso, miren, ¿cuánto mide esto? Desde este punto que he elegido, aquí mide 25 y 2 milímetros, mira. 25 y 2. 25 y 2 milímetros. Ahí está. ¿No? Una línea vertical. Línea vertical. Ahí está. Línea, esta línea vertical baja, ¿no? Baja. Ahí está. Significa que ya tengo los puntos de fuga A, B, arriba el punto C. ¿Se acuerdan que el punto C está fuera de la cartulina? O sea, en la mesa. Tiene que marcar en la mesa un puntito. El punto de fuga lo pueden marcar, no vayan a rayar su mesa. Por ejemplo, pueden, esto es un limpiatipo, ¿no? Yo lo coloco en la mesa, así, ¿no? Y ese es mi punto de fuga a donde yo voy a dirigir las líneas. Esto va a estar arriba, en la mesa. Y este, esto también lo voy a poner abajo, en la mesa, ¿no? O puedes poner un sticker, algo, pero que me indique dónde voy a proyectar con la regla. Entonces, muy bien, teniendo ya esto dibujado, ahora vamos a empezar haciendo los edificios. ¿Dónde van a estar los edificios de IDAT y de UTP de la universidad? Vamos a hacerlo a esta altura. Fíjense, esta línea me va a indicar el lugar donde va el edificio. Entonces, el edificio va a ser, a ver, hasta dónde, hasta acá más o menos, por aquí, ¿no? Hasta aquí. Si nos damos cuenta, miren, el espacio de acá es la mitad, más o menos, un aproximado aquí, el edificio. Trazo la línea, miren, regla hacia el punto de fuga, miren, regla al punto de fuga a. Bueno, mi regla no llega al punto de fuga a, ¿no? Porque es chiquita, pero se entiende, ¿no? Se sobreentiende ya que esta línea se dirige al punto a. Si en caso tu regla también es así pequeña como la mía. Muy bien, entonces esta línea al punto de fuga a. Listo. Luego voy a hacer una línea hacia el punto de fuga c. Recuerdan que el punto de fuga c está fuera, en la mesa. Entonces, fíjense, esta línea se viene del punto de fuga c. C. ¿Y por qué se ve así, inclinado? ¿Notan? Esto se ve vertical y esto se ve en diagonal. ¿Por qué? Porque esta línea vertical y esta diagonal se juntan arriba, donde está el punto c. Muy bien, ahora voy a proyectar hacia el punto b. Fíjense, esta línea se va al punto b para hacer el otro lado del edificio. Estos edificios están, note, en la avenida petituarse en la cuadra 3, ¿no? En el centro de Lima. Vean, ahí tengo el ancho del edificio. Ahora, me voy a hacer el costado del edificio, ¿no? Esto también lo proyecto hacia dónde? Hacia el punto c. Está donde? Arriba, ¿no? Fíjense. Punto c. Ahí está. Ven, ya tengo el costado del edificio. Muy bien, el edificio de la UTP está junto al deidad. Sí, le están separados por unos, unos cuantos metros. Entonces, fíjense, igual, la línea, esta línea hacia el punto, hacia el punto de fuga c. A ver, estoy dirigiendo la línea hacia el punto de fuga c, que está afuera. Dirijo la línea hacia el punto c. Listo, ahí está. Un detalle, el edificio de la UTP es más grande que el deidad, ¿no? El deidad debe tener, ¿cuánto? 12 pisos y el de la UTP 16, 17 pisos. Entonces, es más grande, más o menos y un poco más. Ya, ahí está. Y le hago la parte del techo hacia el punto b, igual que acá, ¿no? Punto b, punto b. Punto de fuga b. Ahí, trazo. Listo. El edificio deidad es más ancho que el de la UTP, ¿no? Claro, aparte que también se ve un poco más angosto porque esto está más lejos y esto está más cerca, ¿no? Entonces, el edificio de la UTP es un poco más alargado. Es más grande, pero más, es un poquito alargado. Entonces, fíjense también, esta línea hacia el punto de fuga c. Punto c, ¿eh? Se va hacia el punto c. Me salió un poco, se movió un poquito. Ahora sí. Punto de fuga c. Listo. Desde acá me voy, fíjense, hacia el punto c. Hacia el punto de fuga A. Punto de fuga A. Y esta parte, fíjense, del edificio, miren, en el caso de la UTP, es, esto tiene bastante profundidad. A diferencia de edad que es más cortito esta parte, ¿no? En el cambio, en la UTP, esta parte es más ancha. Se va a estar atrás todavía, ¿no? Es bien, es más grande. Muy bien, ya tengo ahí los dos edificios. Ahora, ambos edificios están unidos por un puente. Vamos a hacer el puente, a ver, más o menos a esta altura, por la mitad, fíjense. Por aquí vamos a hacer el puente. Miren, un puente, allí. Línea, miren, al punto de fuga B. Esta línea va al punto de fuga B. Luego, fíjense, muevo la regla, miren cómo muevo la regla. Esta línea B, punto B, otra línea más abajo, ¿ven? Punto de fuga B. Otra línea más abajo, punto de fuga B. Luego, desde aquí, fíjense, me voy al punto de fuga C. Miren, a veces, cuando la línea es chiquita, me puedo guiar de esta línea. ¿Ya para qué voy a estar colocando la regla, mandándola al punto C, ¿no? Cuando son líneas pequeñas, te puedes guiar de las líneas grandes. Entonces, igual acá, miren, voy a poner la línea, la regla, hacia el punto de fuga A. Esta línea se va hacia el punto de fuga A, miren, línea al punto de fuga A. Y tengo, ¿qué cosa? El puente que une ambos edificios. Ya, esta parte la vamos a dejar ahí para ir avanzando la estructura que va a ir abajo. Estamos haciendo las formas grandes. Luego comenzamos a hacer los detalles. Primero hay que hacer las formas grandes. Muy bien, el edificio, como está en un lugar así medio futurista, va a tener una base donde se van a posar naves, van a ver personas caminando, bastante movimiento. Entonces, fíjense, desde acá, miren, desde el punto de fuga A, miren esta línea. Esta línea, más o menos un espacio acá, un centímetro o dos si quieren, hago esta línea, fíjense. Esta línea que va hacia el punto de fuga A, así, ahí está, hasta aquí, ¿ven? Hasta aquí. Más o menos puede ser el doble de esta distancia, ¿no? Más o menos. No importa si esta línea la haces más acá o menos, lo importante es que esta línea vaya al punto A. Eso no interesa porque el edificio puede ser más corto, puede ser más largo acá. Entonces, fíjense, acá me voy al punto B, desde ese punto, desde aquí, hacia B. Punto de fuga B. A ver, a ver, colocamos la regla, ahora sí. Punto B. Ahí está. ¿Hasta dónde va a ser esto? Hasta aquí lo bajamos, miren. Igual esta misma línea, o mejor la hacemos, miren, diagonal, miren, más diagonal, como si fuera la pared en bajada. Y lo mismo vamos a hacer acá, fíjense, en bajada, miren, diagonal. Esta diagonal es libre ya, ¿no? Esto no es punto de fuga. Y esta misma diagonal, la repito acá, miren. Fíjense, una misma diagonal. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, esto, esta parte del edificio está por dentro, esto hay que borrarlo. Fíjense, les recomiendo, miren, tener un borrador así pequeñito. ¿Cómo he hecho este borrador? Como yo tengo un borrador grande, lo he cortado con la cuchilla, ¿ven? Y me ha salido esto. Entonces, el borrador, al tener este filo, me puede ayudar a hacer, ¿no? A entrar a lugares pequeñitos, a lugares difíciles. Entonces, es una recomendación. Aunque esta parte no es tan pequeñita, lo puedo usar, lo puedo hacer con el borrador grande. Pero es importante tener un borrador pequeñito para hacer detalles o para borrar cosas así pequeñitas, a veces, que se nos pueden complicar. También borro esta línea, esta línea ya se va, la de aquí. Ya estamos poco a poco avanzando en la estructura del edificio. Entonces, repasamos, ¿no? Un poquito para que se note mejor. Ahí está. O sea que el edificio, los dos edificios están sobre esta plataforma. Listo. Vamos a hacerle algo de diseño. Acá hacemos, miren, una línea vertical, vertical chiquitita. Y luego proyectamos, miren, hacia el punto de fuga A. Miren, punto de fuga A. Línea que viene del punto de fuga A. Y acá se hace lo mismo, miren, lo mismo que acá, ¿ven? Pero esto es más grande porque está cerca, esto está más lejos. Muy bien. Luego de aquí, hacemos esta línea hacia el punto B, miren, hacia el punto B. Punto de fuga B. Ahí está, ¿ven? Punto de fuga B. Ahí queda. ¿Por qué la voy a dejar ahí? Porque acá voy a hacer otra arquitectura, otra construcción. Para eso, entonces, tengo que borrar, si voy a borrar, no, lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer, fíjense, esta línea. Miren esta línea, aquí. Una línea que va dirigida hacia el punto, desde acá, miren, hacia el punto C. Miren la regla, ¿cómo está? No está en vertical, está ligeramente diagonal. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo al punto C que está acá abajo. Entonces, fíjense, punto C. Punto C, ahí está. Esta línea. Ahí está, punto de fuga C. Un poco más grande. Ahí. Punto de fuga C. Entonces, esto, esta línea que sabemos, viene del punto de fuga C. Ahora, vamos a trasladar esta línea. Ah, no, primero hay que hacer esta estructura. Fíjense acá lo que voy a hacer. Voy a hacer una curva, fíjense, una curva, así, como si fuera una letra D. A ver, miren, así. ¿Ven? Como una letra D. Entonces, esto es como una estructura que sobresale a esta parte de la pared del edificio. Para darle el volumen, vamos a llevarlo hacia el punto de fuga B. Punto de fuga B. Ahí está. Esta línea del punto de fuga B. ¿Hasta dónde va a ser esto? Hasta por aquí. Y fíjense, desde acá hago esta misma curva, pero aquí sería más pequeño. Miren aquí. Más pequeño, ¿eh? Y se junta con esto. Ahí está, ¿ven? Bueno, se hace como una especie de... A ver, parece la mitad de un cilindro, ¿no? Un cilindro cortado, parece. Listo, ya tengo esta estructura. ¿No? Es sencillo, relativamente, ¿no? Porque fíjense, esta curva y esta curva son lo mismo, pero más grande y más pequeña, ¿no? Listo. Desde el punto de fuga B, fíjense, punto de fuga B, vamos a atrasar, miren la regla en el punto B, vamos a atrasar estas dos líneas. A ver, más o menos aquí, abajo. Primero aquí abajo. Miren, aquí, dos líneas. A ver, una y dos. El del mismo punto B. Ahí está, punto B, un poco más abajo. A ver, más abajo. Ahí. Ahí está, ¿ven? Dos líneas. Luego, esto de aquí, voy a trasladar la línea hacia el punto de fuga, fíjense, punto de fuga A. Punto de fuga A. Miren la regla, hacia el punto de fuga A. Punto de fuga A. A, punto de fuga A. Desde aquí, punto de fuga A. Listo. Ahora sí. Un poquito, sí, hasta ahí está bien. Un poco más hundido, hasta acá. Listo. Punto de fuga A. Ya. Y luego, miren, de acá, punto de fuga C. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerle este, a esto, vamos a hacerle, miren, vamos a, para que se vean, fíjense, vamos a borrar acá. Vamos a borrar esta línea, esta curva, para que se vaya entendiendo mejor lo que vamos a hacer. Miren, esto es como un hueco, ¿eh? Es así como, miren, como mi mano, un hueco, así. Esta parte es un hueco. Pero va a tener diseño, no va a quedar así. Ya estamos empezando con el, con la parte que se note que es así como hundido, ¿no? Muy bien. Esta curva que está aquí, la vamos a repetir acá, fíjense. Acá la vamos a repetir, una B, miren. Una curva igual, fíjense, como una D. Y acá, repito, más atrás, a ver, dejamos un espacio, ya, ahí. Repito, ¿eh? Lo mismo. Una curva. Listo. Entonces, nuevamente, borro este espacio. Borro. No, hay que ir paso a paso, ¿no? Y a ver, voy a decir, voy a marcar, marcar mejor lo que había hecho hace un momento. Esto de acá, esto queda, esto también queda. Entonces, lo que he hecho es borrar esta parte, ¿no? ¿Y qué hemos logrado? Fíjense. Hemos logrado que se separen, ¿no? Se separen estas estructuras. Vamos a terminar esta. Desde aquí, desde este punto, proyecto la línea hacia el punto de fuga A. Fíjense, punto de fuga A. Esta línea se viene del punto de fuga A. Fíjense, punto de fuga A. Ahí queda. Luego, esta también viene desde aquí, punto de fuga A. Punto de fuga A. Listo. Y acá también, fíjense, punto de fuga A. Punto de fuga A. Pero eso va a ser hasta dónde? Va a ser hasta aquí. Fíjense, desde este punto, trazo una línea hacia el punto de fuga C. ¿Se acuerdan? El punto de fuga C está abajo. Punto de fuga C. Ahí está el punto de fuga C. Y se intersecta con esta parte. ¿Ves? Ya está. Acá también, miren, esta parte, la parte de abajo, miren, también punto C. Y se va a encontrar con quién? Con esta, con esta parte de la D. ¿Se dan cuenta? Vamos a borrar esto, sí, esta línea chiquitita que está sobrando, vamos a borrarla. Y finalmente queda esa estructura, ¿no? Listo. Ahora hay que cerrar estas. Ahora desde acá, miren, las dos, vamos a cerrarlas, miren, punto B, punto de fuga B. Desde esta esquina, punto de fuga B, hago una línea B. ¿Y con quién se intersecta? Con esta línea que estaba acá, ¿se acuerdan? Que esta viene de A. Aquí se hace una línea chiquitita, así como esta, miren. Dirigida hacia el punto D, que está abajo, pero ya no se ve. Uy, manché acá mi ojo. Ya. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, es como una plataforma, ¿no? Como un piso. Lo mismo hacemos acá, fíjense, punto de fuga B, punto B, punto B. Y de esta esquina, punto, miren, la regla hacia el punto de fuga A. Punto de fuga A está allá, ¿no? Punto de fuga A. Se intersecta aquí con esto y acá sería punto, este, sería punto, sí, punto C. Entonces, fíjense cómo queda. Ahora, esta parte de acá, para que entendamos el tamaño, miren. Voy a colocar aquí una persona, miren. Miren esta persona. ¿Se dan cuenta? Una persona, dos personas. Entonces, podemos entender que esto es grandote, ¿no? Si las personas están acá, las personas que están acá arriba en el edificio de edad, miren, ¿cómo se veían ahí? Miren, ahí están los alumnos. Están ahí afuera conversando. Acá se ven más pequeños, acá se ven más grandes. Vean, lo que les estaba diciendo hace un momento. Aquí están los alumnos. Miren, acá está un poco más cerca y por allá, como está más lejos, se ve más pequeño, ¿no? Miren cómo se ven, como rayitas nada más. Esto es una plataforma. Aquí, en este espacio, miren, voy a dibujar esto. Una cajita, miren, ya saben, ¿no? Miren, este punto de fuga B, punto A, punto B, punto A. Hago la cajita, le hago una diagonal, así, listo. Le hago una colita atrás, le hago una punta. Una ala chiquita, por atrás, listo. Esto es como si fuera una nave, ¿no? O sea, una nave personal, una nave pequeña, como para dos, para tres personas. Una nave. O sea, que este espacio es como un estacionamiento. Muy bien, vamos a hacerle algo más de diseño a esto. A ver, acá, miren, vamos a bajar esta línea al punto C, al punto D, disculpen, que está abajo, punto de fuga D. Bajamos la regla así, ¿ven? Y luego, miren, punto de fuga, punto de fuga A. Ya se entiende, ¿no? Que esta línea, cuando le digo punto de fuga A, significa que la regla tiene que dirigirse al punto de fuga, al puntito que está acá, al extremo, punto A. Regla al punto A. Y hago esta línea. Ahí está. Luego, aquí, punto de fuga B, que está abajo. Punto D. Ahí está, ¿ven? Y luego de este punto me voy al punto de fuga B. Punto de fuga B. Punto B. Punto de fuga B. ¿Ven? Ahí está la línea. Y luego de acá me voy al punto de fuga, a ver, punto de fuga A, nuevamente, miren. Punto de fuga A. Punto de fuga A. Ahí quedó. Entonces, voy a hacer como un hueco, pero para que ese hueco se vea, voy a tener que borrar esto, miren. Borro todo esto. Borro esto. A ver, borro esto. Ahí voy a hacerlo con el lápiz, que es más chiquito este borrador. Aquí. Voy a borrar esta línea, miren, lo estoy borrando. Y me queda como una especie de hueco, pero falta hacer la profundidad, miren. Desde aquí, desde esta esquina, me voy a hacer punto de fuga B, que está abajo. Bueno, ya lo puedo hacer al ojo, ¿no? Porque me guío de estas líneas que están acá. Y de acá me voy al punto de fuga B. Punto B, fíjense. Entonces, ¿qué se formó ahí? Como un hueco, ¿no? Entonces acá puede haber, miren, otras personas. Otras personitas ahí paradas abajo. Estas están más arriba. Entonces ya la estructura, fíjense, ya va teniendo un poco más de diseño. Entonces vamos a diseñar acá. Miren, desde acá me voy al punto de fuga, punto A. Regla al punto de fuga A, hasta aquí. Luego, desde aquí, punto de fuga C. Disculpen, D. Punto de fuga D, aquí abajo. Miren la regla como está. No está en vertical, está ligeramente diagonal, ¿no? Ahí está. Ahí, hasta que choca. Entonces, no, hasta que choca sería... Sí, puede decir, hasta que choca ahí. Bueno, ahí. Entonces vamos a atrasar ahora hasta el punto de fuga B. Punto de fuga B. Punto B. Ahí estamos. Más o menos. A ver hasta dónde. A ver hasta... Ahí más atrás. Ahí. Listo. Entonces acá hago esta misma curva, fíjense. Esta misma curva. Esa misma curva la... Uy, me salió mal. Es un poquito más abierta, ¿no? Manteniendo la paralela. Así es. Ahora sí. Entonces fíjense, de acá me voy hacia el punto de fuga, punto de fuga B. Línea al punto de fuga B. Y se va a encontrar con esta línea, ¿no? Ahí está. Entonces voy a borrar esto, esta línea que está acá, esta curva. Estamos aplicándole diseño a esta estructura. A ver, vamos a atrasar la línea. Listo. Ahí está. Ahora, en esta esquina, fíjense, trazo una línea que va hacia dónde? Hacia el punto de fuga de abajo, el punto de fuga D. Punto de fuga D. Ahí está. Y, a ver, desde aquí, desde esta esquina, desde este ángulo me voy con una línea hacia el punto de fuga B. Choca con esta línea. Y desde este punto voy hacia el punto de fuga A. Miren, punto de fuga A. ¿Y con quién se va? Va a coincidir, miren, con esta esquina, ¿eh? Y se formó, ¿qué cosa? Otro piso. O sea, acá tengo un piso y acá tengo otro piso. Voy a colocar acá otra, miren, una personita acá. Otra por acá. Y otra navecita por acá. Esta nave va a tener este, a ver, otro, otro diseño. Ya, otro diseño tiene esta nave. Fíjense la forma que tiene. ¿No? Está, este, este estacionado, ¿no? Luego está, este, en reposo ahí, ¿no? En esa parte de la, del, de la estación. ¿Ven? Entonces, ya tengo aquí otra, otra navecita. Acá dos personas. Acá abajo, arriba. Muy bien, hemos hecho, hemos hecho algo de diseño, ¿no? Vamos a, vamos a, para que se vea un poquito, vamos a, a darle un poco de textura al piso, miren, para que se separe de la, de la pared. ¿Notan? Lo que he pintado es el piso. Igual, ¿dónde sería el piso acá? El piso sería esto, ¿no? ¿No? Esto sería el piso. El piso, lo estoy difuminando un poquito, o dando una textura para que se note la separación entre los planos. Ya, tengo piso. Igual acá, el piso sería esto, ¿no? Pero antes de hacer un piso, a ver, igual acá voy a hacer otra navecita. Ya, bueno, será una cajita, con una puntita, ya no se ve tanto detalle, miren, otra nave. Se ve más pequeñita porque está más, más lejos, ¿no? Igual acá, personitas, miren, pequeñitas. Ya está. Entonces le voy a dar una textura al piso. ¿Ven? Ya se separó. Muy bien, seguimos trabajando esta parte. A ver, vamos a hacer algo de diseño acá, miren. Hacemos acá dos líneas, una, dos, tres y cuatro de estas líneas. Luego, acá esta curva, la repito, arriba y esta línea que está acá, la continúo por acá, ¿no? Como una especie de ventilación, conducto de ventilación. Acá, por ejemplo, miren, estas personitas tienen una puerta acá, miren, una puerta de entrada o de salida, por eso, miren. Una puertita, ¿ven? Una puerta. Igual, estos acá tienen una puerta grande, este, puerta pequeña, bueno, acá otra puerta más grande, ¿ven? Más ancha. Acá hay unas personitas paradas ahí. Listo. Acá también faltan unas puertas, miren. Acá voy a hacer otro tipo de puertas redondas, miren, ¿no? Así como arco. Y vamos haciéndole ya este diseño, ¿no? A ver, acá, fíjense, en este espacio, miren, aquí voy a hacer esta curva. Una curva y voy a hacer esta, esta, esta estructura, miren. Así. Como una, como un triángulo. ¿Se dan cuenta? Un triángulo. Ese triángulo, miren, va a tener un grosor. Esta línea va al punto de fuga B. Y de aquí voy hacia la punta. Parece como una pirámide. Entonces, para que no se vea transparente, eso sí, borro con mi borrador chiquito que corté al inicio. Borro para que no se vea transparente, ¿no? Entonces, esta línea sí tiene que estar encima. Ahora sí, ¿ven? Ya está. Repaso esto para que se note mejor la curva de sope de atrás. Vamos a hacerle una tonalidad para que se separen los planos, ¿eh? Entonces ya la estructura ya va teniendo un poquito más de diseño. Ahora, a esta altura, fíjense, aquí voy a dibujar esto, fíjense. Una curva, miren, una curva, una curva. Luego, voy a trazar a esta altura, fíjense, una línea. Esta línea, recuerda, esta línea se viene del punto, el punto de fuga D que estaba en la regla. Punto de fuga D. Trazo esta línea, no así cerca a esta curva, sino un poquito más atrás, aquí. Punto D. Listo. Y desde acá, fíjense, trazo una curva. Y esto es libre, miren, una curva, a ver, así. ¿Ve? Y desde este punto, ya saben, esta línea chiquita se va al punto de fuga B, ¿no? Hacia allá. Como es pequeñita, ya no voy a usar la regla, ¿no? Porque me digo de esta línea que está arriba. Por eso que estas líneas, que son las de las estructuras grandes, te pueden guiar para hacer las líneas que están dentro, que son más pequeñas. Ya no tengo que estar usando la regla. Entonces, miren, lo hago a pulso, me guío de la línea de arriba. Listo. Luego hago otra, fíjense, otra línea aquí. Vamos a hacerlo con, a ver, con curva y, a ver, y con punta, miren, así. Listo. Una ligera punta. De acá, miren, punto de fuga B, esta línea, punto de fuga B. Ya está. Acá tenemos que es más ancho y acá es más angusto, ¿no? Simplemente un diseño. Perfecto. Entonces, desde, esto va a tener acá un grosor, miren, un grosor. Esta línea se va a ver, vamos a hacerlo así. Cualquier otra, otra, esto no tiene punto de fuga, ¿no? Esto es creativo ya. Estas dos líneas diagonales son paralelas. Esta sí se viene del punto B. Listo. Ahora, desde este punto, miren, la regla se va hacia el punto de fuga A. Regla al punto de fuga A. No. La regla es que se vea el punto de fuga A. Miren, y hago esta línea. Esta línea viene así. ¿Y se va a intersectar con quién? Con esta que viene de acá, que se va al punto D. Ahí queda. Quedó como un bloque debajo, ¿eh? Listo. Con este bloque vamos a, este, en este bloque vamos a hacer es una, acá vamos a hacer como una puerta, fíjense, aquí, una puerta. Bien. Le damos a ver, una curva, miren, una curva, ¿no? Como una puerta grande. Y vamos a borrar. Borramos el espacio, este espacio que está adentro, lo borramos. Quedó hueco. Para que se vea profundo, en profundidad. Ah, miren, le faltó borrar también acá, miren. Hay que borrar esta parte también. Hay que quitar esto. Y esta también, esta chiquitita también. Ahora sí. ¿No? Para que esté con más detalle. Listo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a, vamos a trazar una línea, miren, desde el punto de fuga B. Miren, punto de fuga B va a pasar por la puerta. Miren, esta línea viene del punto B. Va a pasar por acá, por la puerta. Bien, pasa por aquí. Ahí está. No, ahí queda. Muevo la regla, miren, igual que el punto de fuga B. Ah, pero esta línea, a ver, me estaba olvidando. Viene del punto de fuga B, pasa por aquí, pero sale por atrás, miren. Por ahí atrás. Ahí está, miren. Por atrás. Y luego hago punto de fuga B. Y también hago lo mismo. Fíjense. Trazo ahí. Y la línea continúa por atrás. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a hacer que esta línea, fíjense, de acá, miren, de esta esquina me voy a hacer punto de fuga A. ¿Por qué? Este es un límite que me va a indicar esto, fíjense. Acá voy a hacer una curva, miren, una curva. Como si fuera una U. Fíjense, una curva, una curva, listo. Desde este borde, trazo una línea hacia el punto A, miren, chiquita. Entonces, la línea de acá, esta curva que está acá, se repite acá, miren, se repite. ¿Se dan cuenta? Se repite. Se nota que como que esta pista da la vuelta, así, ¿no? Parece una faja. Y luego, esto regresa hacia el punto de fuga B. Pero hasta ahí nada más. Listo. Vamos a darle a esto, ¿qué cosa? Un grosor. Miren, ya lo voy a hacer a pulso. Me quito de la línea de arriba. ¿Ven? Le doy un grosor. Esto continúa por aquí. Y de acá me voy a punto de fuga B. A ver, que termine por acá. Listo. Ahí termina. Y entonces, desde acá, proyecto hacia el punto de fuga A. Entonces, ¿no? Tengo una plataforma que da la vuelta, ¿no? Esto tiene que, esto tengo que borrar. Hay que quitar esto. Lo borramos. Y quedó así, ¿no? Como una especie de curva. Acá, el final de esto, a ver, este final, vamos a cambiarle la dirección, miren. Vamos a voltear, miren, con curva, con una curva, una curva, se voltea como este, como que esta pista volteara en curva y luego otra vez se dirige al punto de fuga B. Punto B. Sigue la curva, punto B. Y ahí queda, esta línea chiquita va al punto de fuga A. ¿No? Entonces, ya va teniendo un poco más de diseño. Ahora, esta parte, miren, acá por ejemplo, para que se separe esto de esto, voy a darle un pequeño gris acá, miren. Un gris para que se separe. Pero no tan fuerte porque recuerden que después yo puedo dibujar cositas ahí, detalles, y se me puede hacer complicado si es que aprieto mucho el lápiz. Solamente le estoy poniendo un poco de gris para que se separe más el plano que está acá de este. ¿Ya? Listo. Entonces esto vendría a ser como una entrada. Y otra vez, miren, colocamos personitas. Entonces esta personita va a ser ligeramente más grande que esta, un poquito porque esta está más cerca, ¿no? Miren. Un poquito más grande. Comparen esta con el tamaño de la que están arriba, ¿no? O la que están acá. Estas son un poquito más grandes. Y hacemos otra, miren, que está más atrás, miren, al fondo. ¿Ven? Entonces en este espacio igual colocamos otra, miren, una nave. ¿Qué es una nave? Básicamente caja. Yo empiezo con una caja para guiarme. A esa caja le voy a hacer, a ver, le voy a hacer unas alas, pero por delante, miren, no por atrás, como normalmente lo hacemos. Y le hago una punta. Le hago una ala, pero así bien curva, atrás, ¿no? Así. Y ya está. Lo pinto esto y yo pinto esto. Entonces esa es una, esta es como se puede decir la nave de estas personas, ¿no? Naves pequeñas. Acá atrás hago otra nave, fíjense, pero se va a ver igual pequeñito, ¿no? ¿Se ve? Sin mucho detalle. Ya está. Entonces esto todavía tiene para trabajarse más esta plataforma. Ahora vamos a trabajar esta parte de aquí. Entonces, ya. El edificio acá, fíjense, esto tiene acá una curva. Esta curva no tiene punto de fuga. Esto puede ser cualquier punto, cualquier tipo de curva. Puede ser así, puede ser así, ¿no? Entonces fíjense que lo voy a hacer así. Diagonal. Listo. Esta diagonal la vamos a darle profundidad y volumen aquí. Fíjense, un poquito más abajo. Esta línea viene de dónde? Del punto de fuga A. Línea del punto de fuga A. Punto de fuga A. Ahora sí, ahí está. Muy bien. Desde aquí, desde aquí, fíjense, voy a trazar, a ver, a esta altura, miren, esta misma línea de acá, eso sí, paralela, paralela, miren, esta línea, muevo la regla un poquito y más o menos por aquí a esta altura, sí, a ver, ahí, listo, diagonal. ¿No? Borro esto que me sobra. Y vamos a trazar desde acá una línea al punto de fuga B. Miren, esta regla se va, la línea de la regla se va al punto B. Punto B. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. De aquí me voy, línea hacia abajo, ¿se acuerdan? Punto de fuga D. D de dedo, abajo. Y desde este punto, otra vez, punto de fuga A. Punto de fuga A. Línea al punto de fuga A. Y desde este punto, este, sí, esto va a pasar, va a quedar hasta atrás. ¿No? Esta pared viene por atrás de esto. Ahí queda. Esta pared por atrás se vería por acá y acá se proyectaría y a dónde llegaría más o menos este. Coincide con esta parte, miren. Pasaría por acá, ¿ven? Ya, esto sería pared. O sea que esto sería pared. Vamos a marcarlo un poquito. Esta pared es una continuación que pasa por atrás de esto, ¿no? Muy bien, vamos a borrar entonces estas líneas que son, este, uy, el limpiatipo se pegó ahí. Vamos a poner, a borrar estas líneas. Simple hay que ir, este, vamos avanzando y vamos borrando las líneas, algunas líneas de proyección para no confundirnos y que el dibujo se vea más ordenado. Ahora sí. O sea que esto es como un hueco, esta es la parte de abajo. Para que se entienda mejor, este, este es un hueco, este, vamos a pintar esta parte, miren. Le voy a hacer un gris a esto. Para que se sienta que esta pared está metida, ¿no? Ya, un gris. ¿No? Esta pared mira hacia adelante, esta es descostada y esta también mira hacia adelante, pero esta está más metida, ¿no? Más hundida. Muy bien. Bien. Ahora, en el edificio, fíjense, vamos a limpiar un poquito, aquí en el edificio vamos a dibujar árboles, ¿no? Si estos son los alumnos, miren, estas rayitas pequeñitas, entonces los árboles serían así, más o menos, ¿no? Fíjense, un árbol, un árbol acá. Ahora, este árbol lo tengo que proyectar, miren, al punto B, miren, punto de fuga B. A ver, no voy a hacer líneas, voy a hacer unos puntitos solamente para guiarme de los tamaños de los árboles. Ahí está, me guío. Entonces, el segundo árbol, bueno, claro, no todos los árboles son del mismo tamaño exactamente, pero es un aproximado, ¿no? Miren, aquí otro árbol, por aquí otro, ya se van, como que se van achicando, por aquí otro. Vamos a hacer que este árbol tape un poco al edificio, ¿no? Se ve más interesante por el tema de plano, ¿eh? Este árbol tapa un poquito a la pared del edificio. Luego acá, otro árbol, fíjense, se ve más pequeño. Este acá, otro árbol, este también que tape un poquito al edificio, a la pared, ¿no? Otro árbol. Aquí, de la misma manera, otro árbol, otro, ¿no? Se van viendo más pequeñitos por la distancia. Otro árbol, acá también vamos a hacer que tape un poquito al edificio. Este árbol que tape un poco a esta parte. Bueno, casi coincide con el edificio. Acá otro árbol, otro árbol, otro árbol, ya no se ven casi, ¿no? Pequeñito. Ahí están los árboles. Miren, los troncos casi se dirigen hacia dónde es el punto C, al de arriba, ¿no? Listo. Y el árbol que va a estar casi en la esquina, miren, aquí este árbol, sí, va a tapar al edificio acá. Nos lo tapa. Tapa esa parte de la línea. Entonces, estas cositas ayudan que se entienda también las cosas que están adelante y las cosas que están detrás. Este árbol está adelante. ¿Por qué? Porque está tapando a la esquina del edificio. Muy bien, como he hecho árboles acá, también voy a hacer árboles acá. Y entonces, de este edificio voy a proyectar, miren, hacia el punto A, punto de fuga A. Hago unos puntitos solamente para que me guíe dónde voy a colocar aproximadamente los árboles. Entonces, aquí hago otro árbol. Un árbol, ¿no? Por aquí hago, aquí justo otro árbol, que tape, vamos a hacer que tape al edificio, esta parte de la pared. Mejor que lo tape. ¿Ven? Así. Ahora sí. No, otro árbol. Aquí hacemos otro. Otro árbol. Otro árbol. Ahí estamos. Otro árbol. Otro árbol. Y otro árbol. Ahí está, ¿ves? Entonces ya tenemos como que hay árboles que rodean a todos, ¿no? A la arquitectura en esta parte de la construcción, ¿no? Muy bien. Entonces, acá en este espacio, fíjese, aquí vamos a dibujar esta estructura, miren, desde acá, miren, punto de fuga A, punto A, punto A. Luego, esta diagonal que voy a hacer es libre. Puede ser así, puede ser así, puede ser por acá, así, ¿no? Entonces, vamos a hacer una diagonal, fíjese, así de esta manera, diagonal, una, y acá hacemos la misma diagonal, fíjese, pero acá la hacemos un poquito más angosto y abajo más ancho. ¿Qué significa esto? Miren, aquí, eh, sí, acá. Fíjese. Notan que acá se ve más angosto y acá se ve un poco más ancho, porque esto está más atrás y esto está más adelante, ligeramente un poco de perspectiva. Listo. Esta, esta forma, esta estructura va a llegar hasta dónde, a ver, hasta, sí, hasta aquí. Que llegue hasta aquí un poco más abajo, hasta aquí, porque acá va a tener que formarse con la pista, así, un poco más aquí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, esto, miren, lo proyecto al punto de fuga A, miren, punto de fuga A. Luego, eh, vamos a, sí, aquí, esta línea que está acá, miren, esta línea diagonal, acá se repite, miren, para darle grosor a la estructura. Y, de acá proyecto así, fíjese, esta línea diagonal. Miren el detalle, que acá se ve más ancho y acá se ve, disculpen, acá se ve angosto y acá atrás se ve más ancho, ¿no? Porque esto está más lejos y esto está más cerca. Esto lo vamos a dejar ahí, porque luego vamos a poner acá una especie de puente o de plataforma. Antes hay que borrar estas líneas para que no se vean transparentes la estructura. Entonces esto pasa adelante. Ahora sí, ¿ven? Ahí queda. Listo. Ya está. Y, sí, ahí. Más o menos este tamaño. Ahora, voy a medir que tenga los mismos, el mismo tamaño acá y el mismo tamaño aquí. Vamos a ver, vamos a ponerle acá 10, miren, acá le estoy poniendo 10, sí, 10 acá, 10, un poquito más de 10, o no se lo voy a poner, a ver, si le pongo 10, no, 10 nada más, 10, a ver, 10 centímetros y acá sería 20. Ya está. Ya está. Ya tengo el límite, ¿ven? 10 centímetros acá y de acá hasta acá, 10 más sería 20, total 20 centímetros. En este espacio voy a dibujar esta forma curva, fíjense. Esta curva va a llegar, va a ser de esta manera, miren, así. Esto ya se hace a pulso, miren, una curva tiene que ser una curva, una curva, así, miren, levantado arriba, ¿ven? Y tiene que llegar acá, ¿no? Para que sea igual que esta. Ya está. Ya está la curva. Luego, esta misma curva la vamos a hacer aquí abajo. ¿De qué manera? Fíjense, vamos a medir el espacio para que sea igual. Miren, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto me salió esto? Aproximadamente 4. 4, 8 sería por acá. Aproximadamente por ahí va a llegar la curva. Es un poquito menos, ahí. Entonces, trazo, miren, hago una curva pequeñita acá y, a ver, me voy a poner más cómodo con el lápiz. Hasta acá tiene que venir. Listo. Ahora sí. Ya está la curva. Luego, esto se va hacia el otro lado, ¿eh? Hacia acá, se hace curva. Igual. ¿Ven? Ahí está. Parece una pelota, esa pelota de fútbol americano, ¿no? Muy bien. Teniendo ya esta estructura, fíjense, esto vendría a ser el medio. Entonces, fíjense, desde aquí, vean, desde aquí voy a marcar una curva. Desde acá, miren, una curva, una curva hasta este punto. Lo que van a hacer es lo siguiente, fíjense. Voy a marcar, miren, un punto, miren el espacio acá. El siguiente espacio tiene que ser menor, miren. El espacio acá es este punto, acá el espacio menor, aquí el espacio menor, aquí el espacio menor, aquí el espacio menor y aquí el espacio menor. ¿Vengan? Los espacios se van cerrando. Entonces, fíjense la línea cómo viene. Con curva. Luego, desde este punto, miren, igualar hacia arriba con curva. Luego, desde este punto hacia arriba con curva. ¿Se dan cuenta los tamaños? Miren, grande, mediano, pequeño. Este tiene que ser un poco más pequeño también. Igual, pero todos van a la punta, miren, a la punta. Este más pequeño, igual se va a la punta. Este también se va hacia arriba, hacia la punta. Y se ve el efecto, ¿no? Como que da la vuelta, ¿no? Listo. Luego, lo mismo. Acá me salieron cuántos puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Igual hago acá, miren. Uno, grande, un espacio grande. Este, un espacio mediano. Uno, dos, tres, cuatro. Este, ¿cuántos eran? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora sí. Entonces, igual, la mismo. La curva. La curva. Ahí está. Igual acá también la curva. La curva. Ahí. Igual también acá la curva. A ver. Estoy viendo cómo se pone mi mano más cómoda. La curva. Igual. Acá también la curva. Así es el punto. Igual aquí la curva. Así es el punto. Y ya está. ¿No? Y ya se ve algo redondo. Vamos a hacerle un grosor, fíjense acá. Una diagonal. Miren, diagonal y otra diagonal. Estas diagonales, esta va hacia donde es el punto de fuga de esta abajo. Bueno, vean. Uno lo puede hacer así, ¿no? En otro tipo de diagonal. Igual es porque total es una arquitectura libre, ¿no? No tiene necesariamente que ser a los puntos de fuga. Muy bien. Habiendo hecho este grosor, vamos a marcar, fíjense. Vamos a hacer la línea curva igual para que se vea un grosor. ¿Ven? Un grosor. Por ejemplo, miren. En este espacio, miren, aquí voy a hacer que esto baje. Fíjense. Y acá baje. Esta curva que está acá se repite abajo. Entonces, ya estoy formando otra arquitectura, ¿no? Esta línea curva pasa por aquí y continúa por acá. ¿Ven? Ahí está. Entonces, continúa por acá. Y acá no va a ver así. Esto solamente en este lado se tiene así salido. Aquí esto viene, avanza. Y se va hacia atrás, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo voy dibujando esto, pero voy mirando acá, ¿no? Que sea más o menos el mismo grosor. Listo. Ahora, esto va a tener, fíjense, desde este punto medio. Esta es la línea en medio, ¿no? El eje. Vamos a marcar, a ver, con la regla. A ver, voy a marcar acá, miren. Cuatro, a ver, cuatro centímetros, miren. Cuatro centímetros acá. Cuatro centímetros acá. Ocho. Estos dos puntos. Estas dos líneas las van a hacer así, diagonal, miren. Diagonal hacia el punto de fuga de que estaba. O si quieren, no. Lo hacen si quieren así, en otra proyección. Yo lo voy a hacer al punto de fuga de esta línea. Puede ser de cualquier otra línea, porque recuerden que esto es algo creativo, ¿no? Entonces, la estructura queda así. Esto lo he hecho así porque acá le voy a hacer otro tipo de volumen. Muy bien. Vamos a hacer que esto se vea también más redondo, se podría decir. Entonces, hacemos esta curva, fíjense. Esta curva que está acá, esta curva, la voy a hacer también aquí arriba. Fíjense. A ver, aquí. Una curva. ¿Ven? Una curva. Ahí está. La curva. Ahí estamos. Luego hacemos otra curva, fíjense. Pero no tan grande como esta o el espacio tan abierto. Igual acá arriba, ¿ven? Y se va hacia allá. ¿Ven? Igual. Otra curva, pero más pequeño el espacio, más cerrado. Ahí estamos. Y otra curva, más cerrado. Y otra curva, más cerrado. Entonces, eso ayuda también a que se vea más el efecto de volumen. Bien. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacerle a esto un diseño. Para empezar, esta parte que le había dejado salido, miren. Vamos a hacer la proyección, miren, desde acá al punto de fuga B. Esta rayita, miren, esta línea chiquitita se va al punto de fuga B. Y ya se ve, ¿qué cosa? Un grosor, ¿no? ¿No? Una parte más gruesa, más salida o más grande que esto. Vamos a borrar esta línea, ¿no? Para que se vea todo como una sola figura. Entonces, esto que voy a pintar, miren, es la pared que está adentro, ¿no? Ahí está la pared por dentro. Ya tiene algo de diseño, ¿no? Rompió con la simetría esta parte, porque acá no está. En este lado voy a hacer algo distinto, miren. Esta línea chiquitita, miren, se va al punto, ya saben, ¿no? Me guío de esta, al punto D. Esta línea de acá, este punto, línea al punto D. Entonces, voy a borrar esta parte, lo que está aquí. ¿Ven? Queda como un hueco. Para que se vea como un hueco esto, fíjense, desde aquí voy a trazar línea al punto, miren, punto D. Desde este punto, fíjense, línea. Me guío de esta, ¿no? Me guío de esta, es, es, esta línea va al punto central de acá. Igual, de acá, miren, sale esta línea. Te guías de esta, ¿no? Para no ser tanto problema. Ya, listo. Ahí está. Ya tiene un grosor. Y esta curvita que está acá arriba se repite abajo, miren. ¿Se dan cuenta? Tiene como una especie de, de, una parte hueca, ¿no? Eh, entonces, a ver, vamos a hacer un puente, miren. Un puente, miren aquí, fíjense, una curva. Esta curva de acá arribita se repite abajo, dos veces, miren. Uno y dos. Una curva, ¿no? Esto, desde aquí, fíjense, traza una línea hacia el punto, ¿se acuerdan? Punto D, abajo. Punto D. Y luego, esta curvita de acá arriba, la repito acá abajo. Y se formó un puente. Entonces, para que se vea el puente más claro, vamos a borrar estas líneas, ¿eh? Miren. Entonces ya tiene algo de diseño, ya se ve mejor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren cómo se formó como un puente. Ya está. Entonces esas cositas hacen que se vea la estructura más futurista, ¿no? Más, eh, más, este, poco común, se podría decir. Entonces vamos a hacer acá, miren, en este espacio, aquí, en este espacio, aquí. Acá, fíjense. Voy a trazar una línea, miren, una línea, miren, al punto D. Punto D, ya saben, miren, punto de fuga. Esta que se nota la línea del medio, ¿se acuerdan? Mira, esta línea del eje, está ahí todavía. Vamos a borrarla. Vamos a quitar esa línea del medio. Lo borro, ¿no? Porque esta que se... Está ahí escondidita. Vamos a borrar esta línea horizontal. Acá también se ve. Vamos a borrarlo. ¿Listo? Ya. Esta línea que hicimos al inicio, ¿no? Ya está. Entonces, esta línea, eh, bueno, ya está borrado. Vamos a hacerle el detalle, entonces, acá. En esta parte, fíjense, acá, voy a dibujar, miren, una línea hacia el punto, fíjense, punto de fuga, eh, A. Esta línea chiquita, punto de fuga A. Luego, esta curva que está acá abajo, aquí la repito, miren, ¿ven? Y de este punto, donde se intersecta esta línea con esta, traza una línea hacia esta esquina, miren, arriba. ¿Se dan cuenta? Y se formó como una especie de hueco, ¿no? Imaginemos que esto es una ventana oscura adentro. Todo es una ventana de vidrio, así, desde el piso hasta el techo. Y entonces, aquí hay una persona parada, miren, acá vamos a hacer una persona parada. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Se dan cuenta del tamaño? Miren, es más grande que las personitas que están atrás, que estas que están aquí atrás, ¿no? Porque estas están más cerca y estas están más lejos. Por eso que estas son más grandes que estas y estas a la vez son más grandes que estas. Entonces, vemos que el tamaño de la personita que he puesto acá me está indicando el tamaño de todo esto, ¿no? Listo. Vamos a hacer lo mismo que he hecho acá, lo vamos a hacer aquí. Entonces, pero ya no voy a proyectar esta línea así como la proyecté A, sino acá voy a proyectar hacia B. Punto de fuga B. Luego, miren, esta línea que está acá, esta curva, pasa por atrás, continúa y viene por aquí. Es como lo mismo que esto, ¿no? Esta curva. Y de este punto, proyecto hacia esta esquina, miren. Y he creado también otra ventana, ¿no? Otro hueco. Entonces voy a pintarlo, miren. Lo voy a pintar. ¿No? Y acá voy a colocar otra persona y también, otra persona que está parada. Hay dos personas ahí paradas, ¿eh? Hay dos personas, miren. Esto hace que se vea, pues no, ya se entiende que es hueco. Voy a dejar un espacio, miren, dejo este espacio libre y acá hago lo mismo, miren. Encuentro de punto de fuga A, disculpen, el punto de fuga B, hacia allá. Esta curvita avanza por atrás, se intercepta con esta línea. A ver, vamos a tener que borrar acá porque la línea salió un poco grueso. Acá, esto. Y saben qué, voy a usar un portamina mejor para poder entrar en esas partes más pequeñitas, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo acá esta línea. Esta línea chiquita va del punto B. Esta curva, como esta, pasa por atrás. O es esta misma, ¿no? Esta curva de acá, la hago acá. Aunque en realidad se veía como una recta, ¿no? Es tan pequeño que no se nota la diferencia. Entonces, miren, desde este punto, hacia esta esquina, hago una línea. ¿Ven? Ya se formó. Voy a trazarlo un poquito más para que se pueda notar. Entonces, la parte de atrás se pinta, ¿eh? Pero miren, ¿qué pasó aquí? No se ve tan grande como esto. ¿Por qué? Porque eso está al costado. ¿Se dan cuenta? Eso está al costado. Al estar al costado no se ve, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese detalle, ¿no? Está al costado. Entonces, acá también podría yo hacer otro. A ver, vamos a borrar. Porque acá las líneas se le ven un poco gruesas. Ahí vamos a repasarlo con el portamina. Que es más preciso, ya. Entonces, miren, dejo un espacio acá. Y acá hago lo mismo, miren. Punto de fuga, B. Curva, chiquita. Y hacia el ángulo. Pero, ¿ya cómo se ve acá, miren? Uh, ya no se ve casi nada, ¿no? Miren, más cerrado se ve. Porque está más atrás. Igual lo hacemos acá, fíjense. Desde acá me voy al punto de fuga, A. Punto de fuga, A. Esta curvita que está acá, miren, continúa. Pasa por acá. Se intercepta con esta línea. Es lo mismo que esta curva también, ¿no? Aquí está acá. Y de esta esquina, trazo una línea hacia esta otra esquina de arriba. Entonces, fíjense lo que se formó. Ahí se formó otra vez, ¿no? El fondo, la pared o una ventana, ¿no? Que está ahí. Bien, vamos a trazarlo más fuerte para que se visualice mejor con el portamina, que es la línea más finita. Listo. Entonces, dejamos un espacio y hacemos lo mismo acá, miren. Punto de fuga, A. Esta curva pasa por atrás, se intercepta con esa línea. Y aquí, donde se intercepta, se va la línea hacia esta esquina, ¿no? Miren, punto hacia la esquina. Y se pinta la pared, esta pared que está acá atrás. Si nos damos cuenta, ¿cómo se ve? Más cerrado. Mira, acá se ve más grande, pequeño, mediano, porque está más atrás. ¿No? Y trazamos o repasamos mejor la línea para que se pueda notar mejor la figura. ¿No? Ahora sí. Ya, ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer otro corte, a ver, por acá. Por ejemplo, acá yo hice esta estructura. Ya, muy bien. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y acá, fíjese, voy a hacer esta figura. A ver. Igual, con curva. Llega acá abajo. Así. Y hacemos, sí, hacemos acá, cerramos. Aparece una ventana. Acá curva también. Listo. Le hacemos, ¿qué cosa? Miren, punto de fuga, miren. Punto de fuga, B. Y esta misma curva, eso sí, se repite acá la curva. No va a ser así a la punta como el que está acá, sino que va a ser igual, miren. ¿Ven? El mismo grosor. Entonces, esto termina así, igual, aquí abajo, ¿no? Se ve como si fuera algo hundido, ¿no? Dentro de esto, acá puedes hacer otro tipo de arquitectura o corte, para que se entienda cuál es el fondo. Esto sería el fondo, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo formas grandes. Porque a todo esto se le puede hacer corte, acá se le puede hacer igual que acá, miren, como un puente, ¿no? Vamos a pintar toda la parte de atrás, ¿no? Para que se entienda la diferencia. Ahora, estas estructuras, para que se vean así futuristas, a veces tienen, ¿no? Tienen círculos, tienen óvalos, ¿no? Este, líneas así que se cruzan, ¿no? Geométricas. Pero eso lo podemos hacer ya como acabado después, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar esta parte de arriba. Fíjense, esta parte de arriba, vamos a hacer una estructura aquí arriba, como que está encima, es como, a ver, como que hay algo así como el borrador encima de esta estructura. Y vamos a borrar esta parte, fíjense. Vamos a borrar toda esta parte. Fíjense, todo este espacio que he borrado. Es esta parte, de esta línea, ¿notan? Toda esta parte de arriba lo he borrado. Porque de esta esquina, fíjense, acá, voy a hacer una línea, fíjense. Una línea diagonal y dos diagonales. Estas diagonales pueden ser más cerradas, pueden ser así, tal vez más abiertas, ¿no? Yo las he hecho de esa manera. Luego, miren, desde este punto, ya saben, punto de fuga A. Como es línea chiquita, ya no voy a usar la regla, ¿no? De frente lo estoy haciendo, punto de fuga A. De aquí, miren, punto de fuga B. Punto de fuga B. De aquí, nuevamente, punto de fuga A. Y de aquí, punto de fuga, disculpen, línea diagonal. Fíjense que esta forma parece como si fuera un, a ver, una especie de trapecio acá, ¿no? Miren, acá se ve angosto y por acá se ve más ancho. Ahora, esto es la parte superior de la estructura. Y ya esta parte, lo que vemos acá, es el otro lado, ¿no? O sea, que esto es una estructura que está encima, ¿no? De esta forma redonda. Pero acá se ve completo y acá no se ve porque esta parte lo está tapando. Esto continúa. Entonces, a esto le voy a agregar, fíjense, a ver, le voy a agregar acá otra estructura, fíjense. Punto A, diagonal, diagonal aquí, diagonal, no, puede ser paralela, miren. Puede ser diagonales en punta o paralelas. Y a este mismo espacio acá lo repito acá, fíjense. Diagonal. Y hago lo mismo, fíjense. Punto de fuga B, punto de fuga A, punto B y punto A. Entonces, para que no se vea transparente, borro estas líneas que están dentro. La verdad que yo había hecho esta estructura ya antes, sino que esta parte donde estaba haciendo este video, donde estaba grabando esta parte, se me borró. Y he tenido que borrar el dibujo y otra vez hacerlo nuevamente. Listo, aquí estamos. Entonces, esa es una estructura que está arriba, ¿no? En lo alto. Entonces, la línea que estaba ahí atrás se borra y esto queda encima. Para darle, a ver, vamos a darle una sombrita para que se separen los planos. A ver un poquito. ¿Notan? Ya se ve algo con volumen. Igual que yo puedo también hacer, así, miren, pintar acá esto. ¿Para qué? Para que se sienta más la separación de los planos. Igual acá, miren. ¿Ven? Son cositas que ayudan a que se entienda mejor el tema del volumen. Muy bien. Esto podemos seguir trabajándolo y haciéndole más diseño o huecos. Por ejemplo, acá, miren. En esta parte, a ver, aquí, fíjense, voy a hacer esto, miren. Diagonal, igual a esta. Igual. Y voy a borrar este espacio acá. Borro el espacio. Así como dice acá, ¿ven? Esta parte hueca. Pero este va a ser diferente. Este va a tener esta forma, miren. Punto de fuga. Esta chiquita línea va al punto B, ¿no? Hacia allá. Luego, acá, miren. Diagonal. Curva así como esta, como esta. Curva chiquita. Entonces, esta línea que está acá se repite acá, miren. Se repite. Se repite. Luego, esta línea que va al punto B también se repite acá arriba. Punto B. Y nuevamente acá, fíjense, diagonal. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí en ese espacio, no? Como una entrada, como una especie, un hueco, ¿no? Una parte más hundida en la estructura. Ahora, también para que tenga más volumen, esta línea que está acá la continuamos acá abajo, miren. ¿Ven? Y acá también continúa esta línea. Hace un momento la borré, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerla otra vez. Esto también lo continuamos acá. Aquí también continuamos. Aquí y aquí. Entonces, ¿ves? Se va viendo más macizo. Se podría decir más resistente, ¿no? Más pesado se puede sentir así. También podemos hacer, fíjense, acá abajo, miren. Punto de fuga, miren. Disculpen. Punto A. Punto A está allá. Punto B está acá, ¿no? Esta línea va al punto A. Luego, esta línea de diagonales se repite. ¿Ven? Y esta línea de acá abajo, esta curva, se repite. Entonces, ¿qué he creado ahí? Otro hueco acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otro hueco. Igual puedo hacer acá, ¿no? Muy bien. Vamos a hacerle otro corte a esta estructura. Fíjense, en esta parte, miren, acá la curva, fíjense. Esta curva viene así, da la vuelta, voltea y se ve así de esta manera. Miren cómo se forma. Entonces, voy a borrar todo ese espacio. Vengo con el borrador de punta y borro ese espacio. ¿Qué significa? Que la estructura... Aquí tiene una parte que es hueca. Ahí vamos a marcar acá este borde, listo. Esta línea que viene por acá. Y esto sería, miren, como el piso, ¿no? Esto sería un piso. Entonces, acá vamos a parar una persona, miren, una personita, parada. Dos personas. Tres personas. ¿Ven? Están parados en ese lado. Esta parte hueca, miren. ¿No? Esto vendría a ser, ¿qué? El piso, todo esto. Vamos a darle mejor línea a esto. Un poco más fuerte. Listo. Ya después le hacemos más detalles, ¿no? Estamos haciendo las estructuras, se puede decir, principales. Después a todo esto le vamos a hacer más efectos de profundidad, cortes. Muy bien, ya que estamos en esta parte, podríamos aprovechar este espacio. Acá, fíjense. En este lado voy a hacer, miren, esta misma curva la repito acá y también la repito aquí. Y ya saben, trazo línea hacia el punto A y hacia el punto A. Punto A. Entonces, esto va a tener, es como un hueco, miren. Este grosor que está acá, lo repito acá, miren, punto B. Esta curvita, la repito, la repito, y esta línea al punto A. Si nos damos cuenta, se formó como una ventana, un hueco. Entonces, miren, acá se va a ver, fíjense, esta línea de acá que pasa por atrás, se va a ver, se verá, ah, no, no se ve, porque justo está por aquí. No, no se ve, no se ve. Entonces, vamos a taparlo. ¿Ven? Sí, tiene una forma hueca, ¿no? Ahora, en esta parte, a ver, vamos a, vamos a trabajar esta parte, a ver, aquí, fíjense. Entonces, vamos a hacer una estructura que sobresalga, aquí. Por ejemplo, miren, trazo línea al punto, esta línea chiquitita va al punto de abajo, al punto D. Punto D. Punto D. Este, esta curva que está acá, se repite arriba, ¿ven? Y esta curva de acá abajo, también se repite acá arriba, ¿ven? Se repite. Nuevamente, la curva, la que está acá, se repite aquí. Luego, esta curva de acá, abajo también se hace. Y esta línea chiquitita se hace acá. Si nos damos cuenta, es como una cajita, ¿no? Que está encima. Vamos a borrar la parte interna para que no se vea transparente. Entonces, esta cajita, o esta estructura, está encima. Vamos a hacer un volumen acá.